Nos estamos preparando para tu regreso. Te presentamos nuestro proyecto de movilidad UAGO, un servicio totalmente gratuito de préstamo de bicicletas para nuestra comunidad universitaria. Estudiantes, maestros y administrativos podrán utilizar alguna de las 150 bicicletas para realizar su recorrido por ciudad universitaria. En esta primera etapa, UAGO tendrá 10 estaciones en puntos estratégicos del campus central. Para utilizarlas, solo tendrás que descargar la aplicación, ingresar tus datos y listo.